Vale chicos, estamos en Call of Duty Mobile y hoy vamos a probar la nueva SMC Will West del pase de batalla nivel 50 Que ya hemos llegado, ya de hecho vamos hasta por el 60 y 70, no sé, lo he perdido ya de vista ya Chicos, vamos a probar este arma, en la primera partida no le pongo mira y si le pongo desenfundado, vale En la primera partida va con el desenfundado y sin mira y en la segunda partida va con la mira de punto y con el cañoncito largo, vale Y también decir que tengo dureza en la primera e innata en la segunda porque en la primera me toca buscar y destruir y me revientan todo el rato, todo el rato Y bueno, en la segunda le pongo innata pero me toca un batalla por equipos, así que chicos, suscribiros si no estáis suscritos, espero que os guste, dejadme un like y dentro vídeo Unas balitas si que hemos conseguido darte, eh Unas balitas, si que es verdad que Por qué me ha dejado de disparar Que alguien me explique por qué me ha dejado de disparar Madre mía, con la KRM Están aquí arriba Uno contra uno contra uno Uno contra uno Buenísima tío Buenísima ¡Joder, el de la KRM tío! La bomba ha sido plantada ¡Qué lentitud, tío! ¡Qué lentitud! ¡Qué lentitud! Yo aquí no hago nada El de la KRM Es el de la KRM tío ¡Guay, vamos! Aunque aquí a corto alcance no hago mucho, la verdad ¡Me cago en... ¡Me cago en...! Como estoy echando de menos y nada, tío El crack Es que de verdad, tío Es que de verdad, tío No puedo hacer nada así ni nada aquí, tío Ya están lanzando Acaban de lanzar una, tío Callao, hombre, tío Madre mía, el que me está dando el de la KRM, tío Está detrás tuya Está detrás tuya Está detrás tuya Menos mal, tío Madre mía Ah, que queda Crazy Killer Queda el... El... MVP, ¿sabes? Y ha sido... Uno de los más... Mancos... Esto... He cambiado algunos accesorios, ¿vale? Le he puesto el cañón largo por el desenfundado He cambiado peso ligero por ágil He puesto la mira de punto Me he puesto innata No sé para qué Porque ahora mismo estoy en duelo por equipos Pero... Bueno... Algo digo yo para servir Aún así sigo sin matar una basura Eso Déjame ya Déjame ya Déjame ya Por detrás, qué bien No pasa nada Que probabilidad había de que, de que, de que viniera uno ahí Que... ¡Brrr! ¡Brrr! Reloading ¡Brrr! He tomado el lead ¡Changic Mag! Joder, loco ¿Cómo está el asuntillo, tío? ¡Todo, todo, todo! Necesita backup ¡Changic Mag! ¡Cobrame! ¿Cómo está el asuntillo, loco? Ni de coña, vamos Se va a aparecer por ahí Nos va a aparecer aquí Lo más grande Ese es el típico El típico que se tira Todo el rato, ¿sabes? Como cuando no te crees Que va a salir uno ahí Y al final te sale No me lo puedo creer Yo no hubiera saltado Con la boca Tú eres el típico retrasado Que no para de agacharte Pero que al final te cojo el truco Y te reviento Vaya hombre Masacre Por el parte de Es que de verdad Este arma es mega corta Mega corto alcance, tío Atención, viene Uff Uff Bueno, a ver si acertamos Con las bombitas Que mala suerte, no pasa nada Joder Si es que se va para todos lados Si es que es muy difícil De manejar Se me da muy mal Manejar esto, tío Sinceramente Es que flipando, tío Casi me mata y todo, tío Casi... Casi me reviento Casi me reviento Casi me reviento Casi me reviento no digo porque me deja de disparar tío como siempre me deja de disparar por toda la cara bueno increíble que no salgo ni entre los tres primeros de los mancazos que hemos sido dios o sea voy a ver en cuanto hemos quedado te cagas o sea 10 bajas tampoco te creas tú casi como todos se me da fatal la msmc chicos habéis probado esta msmc en concreto se os da bien por favor dejádmelo en los comentarios a mí se me da fatal este arma en concreto yo soy más de subfusil normal y de fusil de asalto típica al de siempre chicos espero que os haya gustado suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y